hola qué tal te doy la bienvenida a este vídeo me da mucho gusto que hayas tomado la opción de recibir la información y ojo si necesitas alejarte de cualquier distracción para que puedas comprender la información que vas a recibir entonces esto va a ser crucial busca un lugar apartado en donde nadie te interrumpa y adelante con la información eso sí aleja de ti cualquier distracción cero distracciones a partir de este momento y toda la atención posible a lo siguiente en esta introducción busco presentar esto de la forma que sea más sencilla posible para ti estamos viviendo una época en donde la mayoría de los empleos por lo menos en méxico están pagando un salario mínimo de alrededor de 5 mil pesos mensuales ojo no importando si la persona en un caso llegar a ser profesionista en un sueldo inicial este es el promedio de pago en toda la república mexicana considerando esto a la mayoría no le caería mal ganar esa cantidad de dinero al mes pero partiendo de la idea de que el dinero sea el que trabaje para uno hoy en día en esta actualidad contamos así como los bancos con plataformas con inteligencia artificial que generan buenos rendimientos por lo mismo el planteamiento a comprender es el siguiente ahorrar invertir y recibir rendimientos de nuestro dinero para sostenernos hoy día es totalmente posible logrando que el dinero sea el que trabaje para uno como analicemos el siguiente escenario hipotético con una inversión de 1500 dólares y con un rendimiento variable promedio del 16.5 por ciento mensual hoy día al tipo de cambio promedio del dólar estarías obteniendo rendimientos por encima de esos 5000 pesos mensuales y ojo sin necesariamente estar trabajando para alguien o una empresa en 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 particular ahora ampliemos un poco más el panorama si hacemos matemáticas con ese porcentaje del 16.5 por ciento en rendimientos mensuales en unos seis meses en promedio con facilidad podemos duplicar cualquier cantidad de dinero invertida siendo un poco inteligentes pero por la natural incertidumbre del miedo a invertir sumada a esa falta de cultura por el ahorro la estrategia buena y mesurada a seguir sería la siguiente paso 1 invertir 1500 dólares paso 2 duplicar nuestro dinero en seis meses que sería un tiempo promedio razonable paso 3 retirar la inversión original dejándolo duplicado 1500 dólares paso 4 volver a duplicar esa cantidad durante otros seis meses alcanzando nuevamente 3000 dólares porque te preguntarás porque por ese miedo a invertir que te comentaba pues los primeros seis meses sería para que tú recuperarás tu primera inversión y quitáramos en tu persona el miedo a continuar con este procedimiento ahora el paso 5 ahora sí después de un año bien se podría retirar el 50 por ciento de rendimientos diarios con lo cual ya lo planteado anteriormente 5000 pesos al mes bien podría ser tu futura realidad y haciendo que el dinero sea el que trabaje para ti ahora cobrando unos rendimientos promedios superiores a los 5000 pesos mensuales esta cantidad seguiría proporcionalmente creciendo por el porcentaje restante mensual que dejas lo cual te proporcionará un mayor rendimiento mensual para retirar incluso diariamente porque si lo escuchaste porque eso es lo mejor podrías cobrar diariamente ahora sé que esto te estará ya sonando demasiado bueno para ser verdad pues déjame decirte que es mucho mejor aún de lo que piensas pero para esto necesitamos adaptarnos a los cambios y reeducarnos en el tema del dinero todos comprendemos que la mayoría de las personas carecemos del hábito de ahorrar pero sí comprendemos que para comer vestir y nuestros gastos de higiene servicios y diversión necesitamos algo llamado dinero y todos crecimos con la idea de que para ganar dinero solamente hay que trabajar nosotros mismos para que seamos compensados con un dinero en forma de salario o sueldo otra forma de obtener el preciado dinero para pagar nuestras necesidades son las ventas en las cuales mediante la venta directa de un artículo o servicio somos igualmente compensados con un pago en dinero hasta aquí vamos bien ¿verdad? ahora la variable que siempre ha existido es la de invertir el dinero para que éste trabaje por nosotros ¿y cómo funciona esto? cuando lo depositamos en instituciones públicas o privadas mejor conocidas como bancos en donde somos compensados con dinero en forma de intereses o rendimientos pagados o depositados en dichas cuentas personales de forma mensual por lo general o ya plazos definidos lo malo aquí a observar es que en ocasiones estos rendimientos son muy bajos con un promedio de ganancias del 0.5% mensual en promedio y el dinero llega a devaluarse ya que requieren mucho tiempo de inversión por otra parte necesitaríamos tener muchísimo dinero para poder generar el suficiente dinero mensual para poder pagar nuestra forma de vida pero eso es hasta hoy te invito a revisar nuevamente este video desde el principio medítalo muy bien y si te interesa en un siguiente video puedo mostrarte una estrategia para ganar 10 mil dólares mensuales ¿te imaginas todo lo que podrías hacer con esa cantidad? recuerda la mayoría de las personas no puede invertir grandes cantidades pero si los bancos te dan la opción de iniciar con menos aquí en esta opción que te voy a presentar también se puede así que despejate de esa idea de los 1500 dólares puedes arrancar con menos pero necesitas realmente tomar una muy buena decisión o sigues trabajando por el dinero tú o prefieres que el dinero trabaje por ti me despido de ti tu amigo Juan Manuel López Luna y mi whatsapp es el siguiente más 52 1 que sería el código de país y el 771 130 6370 ojo no importa de qué país seas ya que en cualquier parte del planeta te puedo ayudar a comenzar en esto y a que tu dinero sea el que trabaje por ti lo que Elemental